En nuestro segmento del qué es, hoy se lo vamos a dedicar a esto que usted ve aquí, el Key Login. ¿Qué es? Vamos a darle una definición rápida en pantalla. Lea usted con atención. Es una forma que tienen los ciberdelincuentes de lograr robar información personal. ¿De qué manera la hacen? Consiste en monitorizar las pulsaciones de cada tecla. Registran claves en el orden correcto para conocer claves de las cuentas bancarias de las víctimas. Vamos directamente a entender el cómo funciona. Monitoreo de teclas cuando el usuario introduce la clave. Introducen un virus a través de un ataque de phishing y contactan a la víctima a través de un mail para que este descargue un archivo. Fíjese usted lo que nos permite decir hoy cómo evitar una situación como esta. activar la autentificación de dos factores, utilizar contraseñas que contengan mayúsculas, minúsculas, números y signos, tener preocupación con los correos electrónicos y usar teclados virtuales y gestores de contraseñas. Estos serían los tips más interesantes y más útiles para enfrentar el Key Login y esas maneras tan desarrolladas e inteligentes con las que hoy te pueden robar la información y blanquear directamente o vaciar, quiero bien decir, tus cuentas bancarias. Atención con eso.